Este es el Fer con la amiga de la novia, Fiki Bala. Coméntanos luego Fer que me interesa. Así que no te preocupes conmigo. 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 Picha, lo único que te podía haber salvado ahora es que no te has puesto los cuernos a tu novia. Y me comentas por el pinganillo a traición que se los has puesto. Me he sentido un Mr. X ayer. Bueno Fer te recomiendo que estés soltero. El resto de tus días por lo menos. Vamos. Vamos. Picha, y digo yo. Es que ahora me estoy rayando más. Has tardado en ponerme la consulta amorosa una semana y media. ¿Que has estado planeando la follada una semana y media o que brother? ¿Que cojones, tío? Oye picha, me ha avisado hasta mi madre, tío. ¿Que cojones? Probablemente alguien le cuenta a mi novia. Te recomiendo que lo hagas tú. No. Ay, este pavo es un cachondeo, eh. Alguien le contará a mi novia. Picha, ¿por qué lo haces tú, tío? Ja, ja, ja. Todo bien. La madre que te parió, tío. Ay, dios. Qué puto susto me ha dado la arpía. Pensé que era un wanyu en ulti silencioso, tío. Ay, se me sale el corazón, tío. Picha, el wanyu, o sea, el evo también te digo que menudo... Menudos perpetuos, eh. La que se puede liar. Picha, ¿y para qué coño te follas a la otra? A mí... Yo me he perdido algo... Me he perdido algo, te lo juro, eh. Me he perdido algo, hermano. Una castración guapa. A ver, tampoco te pases, cabrón. Que tampoco ha violado a niños, ¿sabes? Que yo sepa ser infierno ilegal. Simplemente, pues, da toda la pena ya. Sobre todo, como lo estás contando, la verdad que te estás luciendo, eh. Es todo mentira que no te sorprenda. Más fake imposible, bueno. Viendo la mierda que acaba de decir. O sea, es que no sé si de verdad he estado orgulloso de haberlo hecho. O si es fake. Voy a dejarte... Voy a darte el beneficio a Duda y voy a decir que es fake. Pero vamos. Nada más que añadir. Ya hemos terminado con el tema, chavales. O sea, no le hay más bola. O sea, no le hay más bola. Cuidado, Lef. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que quiera esto. Te amo realmente. Wait, still? Surely you have something else to do, no? Like queuing with me. I'd ask Luke to come over. He's broken, he's broken. We can kill tomorrow. Nah. Yeah, we can. I'm feeling the queues now. Back to the 3AM sessions? Nah, we're not doing that. Gank? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemies with the fire! ¡On my way! ¡Attack! ¡Away! ¡I'm your part of the board! ¡You can't hit me! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué coño le ha volteado al Gep, tío? Muchas gracias, noobie ¡Suscríbete! 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 Retreat! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! Esta partida me va a dar algo, ¿eh? Me da a mí que esta partida la voy a sufrir. Me da a mí que la voy a sufrir, ¿eh? ¡Gracias! No sabía que iba a venir a por mí a uno de vida Me temo que voy a perder este game Mucho me temo ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa este video! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Oh! ¡O mi chico! ¡Es un chico! ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? 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 ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? 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 ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? 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 ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? De carnaza total, eh? A la nox ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¡Cocones, mana, este puto game, tío! Y yo Eh Just santu tío Vete a la mierda con las trampitas Qué pena tío Que lo van a ser tan jodidamente roto Lo van a nercar en dos días Pero y esa puta ulti de Fenrir Sácame de aquí Lo, 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 lo Nice Partida masidosa, hermano Nice carry, mamana Gracias No puedo decir lo mismo, desafortunadamente ¿Qué pasa? No puedo decir lo mismo